Luego de cruzar el río Chilco, nos dirigimos rumbo norte hacia nuestro último destino, el bosque de Cañoncillo. Continuamos por una trocha complicada, haciendo el avance bastante retador para nuestra colorada. Cañoncillo está ubicado en el distrito de San José, en la provincia de Pacasmayo. Este bosque está conformado por un sinfín de algarrobos secos sobre un enorme mar de dunas. Para acceder y recorrerlo, tuvimos que hacer uso de nuestro UTV. Abrirnos pase por el tupido bosque fue todo un reto. Después de andar por unos 30 minutos, nos encontramos con la primera de sus lagunas naturales. Si la quebra de Cupisni que nos había dejado impactados, lo que encontramos acá fue infinitamente superior. Nuestra emoción estaba al tope. Armamos campamento base y empezamos a disfrutar del paisaje. Era momento para el relajo. Después de recuperar energías bajo la sombra de nuestro toldo Coleman, no podíamos dejar de explorar y refrescarnos en la laguna. Subimos al bote y nos fuimos a dar una hueita. Los juncos no nos permitieron avanzar mucho, pero sí lo suficiente para seguir jugando en el agua. Estas son las cosas simples, pero a la vez maravillosas que podemos encontrar si decidimos aventurear. No se pierdan nuestra siguiente aventura. Más la parte. Más la parte. Más la parte.